¡El ganado! ¿Qué les dije? ¡Las dos me deben un dólar! Con cuidado, chicas. Los machos de esta especie pueden ser demasiado hostiles. ¡Ay, cálmate, Calloway! ¿Qué nunca antes habían visto una vaca? ¡Oye, Barry! ¡Unas nenas! ¡Uuuh! ¡Vacas lecheras! ¡Ah, hola! ¿Qué tal, toritos? ¡Ah, hola! Voy a adivinar. Oigan, no dejen de caminar y eviten el contacto visual. Perdonen, ¿qué hacen tres adorables señoritas de Alcurnia? Entre un ganado de esta clase. Solo ignórenlos y tal vez se alejen de aquí. Ay, ellos parecen lindos chicos. Tal vez podrían apoyarnos. Pues claro que tienen nuestro apoyo. Tal vez ustedes nos apoyen a nosotros, ¿eh? Oye, toro enamorado. Estamos aquí de negocios únicamente. Mmm, suena muy interesante. ¿Cuál es su negocio, hermanas? Buscamos a un sucio cuatrero llamado Alameda Slim. ¡Glase! ¿Qué? ¿No hace daño preguntar? ¿Slim? Lo de Slim solo es un cuento de miedo para hacer que las vaquillas se vayan a dormir. ¿Qué fue eso? Deben ser Slim y los Willys. ¿Slim y los Willys? Descuida, dulzura. Yo te protejo. Tienes exactamente dos segundos para mover tu pezuña. O si no, te la pongo en un cuerno. Lo siento, madame. Creí que era la rubia. No, 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 no. Gracias.